Que cuando está sentado ahí presidiendo el Senado de la República, por favor pida que le traigan una servilleta, porque es muy desagradable estarlo viendo que se está chupando los dedos. Y me parece sumamente, sumamente delicado y reprobable que la senadora Lili Tellez esté utilizando en todo momento ese tipo de expresiones denostativas. Y no es posible intentar corregirlo como si fuera un niño para que no, yo no lo he visto chuparse los dedos. Lili Tellez y no solo una vez amigos, dos veces, doble que o la mandaron a la lona, no solo en el Senado de la República. Ahorita les voy a presentar ese video que les va a encantar. Aquí en sus redes sociales también la tundieron con todo, porque ya ven que se la pasa tirándole al gobierno, tirándole al presidente, al hijo del presidente. No solo ayer le gritoneó a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que le dijo que le mandara un mensaje al presidente. Y Olga Sánchez Cordero le dijo que ella no es mensajera ni mandadera de nadie. Así se lo dijo y pues Lili Tellez quedó humillada. No le bastó amigos, hoy también hizo el ridículo en el Senado de la República. Pero vamos a ver aquí en sus redes sociales cómo la tundieron. Hoy presento exhortos al presidente López Obrador para que se respeten las libertades de expresión y de prensa de Aristegui, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, quienes ejercen lícitamente sus actividades. Basta de ataques a periodistas desde el poder. Oiga, nada más usted. Como si nunca les hubieran pagado millones de pesos por limpiar la imagen de los exmandatarios. Como si nunca les hubieran pagado millones de pesos por limpiarle la imagen a excorruptos. Donde precisamente participó Lili Tellez en un reportaje, el que ustedes ya conocen de la niña Polet. Donde se prestó a ese crimen y todavía se atreve a salir a hablar de esto. Qué hipocresía, vamos a ver cómo la tundieron. Aquí le pusieron, ya no eres senadora de Sonora y ahora eres senadora de Latinus, tómala. Porque ni veo ninguna clase de censura a tus defendidos, ni qué provecho tiene esto para los que votaron por ti. Y tsss, ándele, ataques señora. Creo que es al revés, solo estos pseudo periodistas para empezar. Víctor Trujillo es un comediante, Loret de Mola hizo montajes, eso es ser periodista. Y Carmen Aristegui se hizo pasar por perseguida de un gobierno, mintió. ¿Podemos creer en la veracidad de ellos? Tu falta de ortografía y errores de redacción, es imposible entender qué quisiste expresar. Un curso de ambas cosas no te vendría mal, tsss, tómala. Ya vieron amigos, es una persona muy mal parada en la política, Lili Telliz. Cero credibilidad, como siempre lo he dicho. Y característica, el chapulineo entre partidos políticos. Les quiero mostrar un fragmento de ayer cómo defendió a estos periodistas. Y enseguida les muestro el video que les va a encantar. Gracias por darme el uso de la palabra. Quiero dejar constancia aquí en el Senado de la República de que mi fracción parlamentaria expresa la más amplia solidaridad y respaldo a los periodistas de México. En particular hoy a Carlos Loret de Mola, obviamente. Debe usted saber, señor presidente, se lo digo desde esta tribuna, que con mayor razón seguirán denunciando los actos de corrupción, en particular los que atañen a usted, a su hijo, a su nuera y a sus otros hijos mayores de edad. Pues bueno, hasta aquí le voy a parar porque esto fue el día de ayer que se puso a defender a estos pseudo periodistas, donde ya vieron que la atundieron en redes sociales, en Twitter. Pero hoy, hoy mismo, amigos, quiso volver a hacer un montaje en el Senado de la República y esta vez sí, dos senadoras de Morena no se aguantaron y le dieron con todo. Vamos a ver este video. Gracias, senador Narro. Yo quiero pedirle atentamente a usted que cuando está sentado ahí presidiendo el Senado de la República, por favor pida que le traigan una servilleta, porque es muy desagradable estarlo viendo que se está chupando los dedos, o sea, está comiendo y se está chupando los dedos. Pida, por favor, una servilleta. Y también quiero hacerle otra recomendación, por respeto a todos nosotros que lo estamos viendo, porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, senadora Margarita. Miren, no es la primera vez que una senadora de oposición sin argumentos le falta el respeto a la presidencia del Senado. Creo yo que se necesita una disculpa pública para ese tipo de agresiones, presidente. Presidente, usted es el presidente del Senado en este momento y no es posible intentar corregirlo como si fuera un niño para que no… Yo no lo he visto chuparse los dedos, yo no sé de dónde inventan eso. Francamente, si de mí dependiera, suspendería esta asamblea hasta que se le dé una disculpa pública a la mesa directiva del Senado. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senadora. Gracias, senador presidente. Expresar a nombre propio y de mi grupo parlamentario un rechazo categórico a este tipo de expresiones irrespetuosas, vulgares, corrientes, fuera de lugar. Sin duda usted no solamente representa la máxima figura de este pleno, que conduce el trabajo parlamentario de manera honorable y respetuosa. Y me parece sumamente, sumamente delicado y reprobable que la senadora Lili Tellez esté utilizando en todo momento ese tipo de expresiones denostativas de compañeros que no hemos hecho más que demostrarle respeto. Senadora Josefina. Pues bueno amigos, ya lo vieron ustedes cómo quedó totalmente calladita. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que subimos videos todos los días y próximamente vamos a salir a las calles como lo hacíamos anteriormente a sondear y a encuestar a las personas sobre qué opinan de este tipo de temas de la política para seguir exhibiendo esta bola de corruptos mentirosos. Y recuerden que solo y exclusivamente en este canal se suben los encontronazos, los calladones, los tapadones y las madrinas que les dan a esta bola de mentirosos. Dejen su like, compartan este video y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete. Nos vemos.